Si no pensaras blanco y al día siguiente negro Si no fueras un ángel y a veces un infierno Si no tuvieras claro yo nunca dudaría Pero me tienes aquí, aquí como un mendigo Que espera un beso tuyo, un beso o el olvido Viendo pasar los días sin verte ni hablarte Me subes, me bajas, oh Porque tu amor sin palabras, tan solo palabras Palabras que se lleva el viento Mientras yo sigo aquí Enamorado como un loco de ti Porque tu amor sin palabras, tan solo palabras Palabras que se lleva el viento Mientras yo sigo aquí Enamorado como un loco de ti Mis sentimientos son un marco a la deriva No puedo controlarlos, no encuentro la salida Quisiera huir de ti y empezar otra vida Tu amor es un imán que me tiene atrapado Desesperado por ti, perdido y desociado Viendo pasar los días sin verte ni hablarte Me subes, me bajas, oh Porque tu amor son palabras, tan solo palabras Palabras que se lleva el viento Mientras yo sigo aquí Enamorado como un loco de ti Pasan los días Pasan los días Le pido al cielo Le pido al cielo Que me despierte Que me libere de ti Porque tu amor son palabras Tan solo palabras Palabras que se lleva el viento Mientras yo sigo aquí Enamorado como un loco de ti Porque tu amor son palabras Tan solo palabras Palabras que se lleva el viento Mientras yo sigo aquí Enamorado como un loco de ti Mientras yo sigo aquí Mientras yo sigo aquí Tan solo palabras Tres Sos Tres Enamorado como un loco de ti